Pero tú me dijiste que mi plata estaba en buenas manos. Sí, sí, es que era mi trabajo, Liberio. Te lo juro que a mí también me engañaron. Yo me siento estafado. Mira, he pasado los peores días de mi vida en la cárcel, hermano. Te lo juro. Yo te voy a ayudar a recuperar tu plata. No me odies, no me odies. No fue mi culpa, te lo digo en serio. No fue mi culpa, pero yo te voy a ayudar a recuperarla. Ahora es difícil, estoy sin trabajo y tengo una familia que mantener. Pero vamos a recuperarla, de verdad. Está bien, pichón. Te creo. Amigo de vuelta. Amigos. Gracias, Liberio. También te han perjudicado, pichón. Te han perjudicado que esas cosas te invocaran. Gracias. Marcelo. Hola, ¿cómo estás? Ninfa. ¿Me puedes acompañar un ratito para...? Lo siento, estoy apurado. Coco. Hola. Ni esa cara de sorpresa, soy yo, Coco. Ahora soy libre de nuevo. Se hizo justicia, siempre te lo dije. Yo siempre supe que eras inocente. Sí, me imagino. Por eso empezaste a hacer tu vida y a salir con otros. ¿Qué? Nada, Ninfa, la verdad. Déjalo ahí. No... No podré perdonarte. Bueno, está bien. Está bien. Ni siquiera vas a intentar. No te interesa, ¿no? Tampoco que te perdone. No voy a rogarle a nadie, Coco, a ningún hombre. Si necesitas tiempo para sanar tu corazón, lo entiendo. Pero espero que en algún momento podamos ser amigos. Chao. Amigos, no me pude equivocarme tanto. Yo estoy grande. Siempre te recuerdo. Barrio. ¡Barrado! ¡Barrado! ¡Ya me va a pasar! ¡Barrado, papá! ¡Como que me pude un dedo! ¡Saltado! Para que no te olvides de mi sazón. ¿Cómo me voy a inviar de tu sazón, mamita? Si eres la mejor cocinera del mundo. Además, voy a venir a almorzar a cada rato. ¿Qué pasa? ¿Y pudiste hablar con Oliverio? Sí, claro. Claro, él me entendió perfectamente. Sabe cómo soy. Es más, nos engañaron a los dos. Sí. Todo vuelve a la normalidad. Todo el mundo te quiere. Nadie te odia. A ver, firme. ¿Qué fue eso? Quédense acá, quédense acá, por favor. Quédense acá. ¡Qué buena puntería! Ese pichón nos estafó, pero las va a pagar. ¿Quién ha sido, ah? ¡Huyamos! ¡Huyen, llamar a la policía! Sí, deprisa. ¡Corramos velozmente! ¡Aguanta, aguanta! ¡No voy hasta rápido! ¡Señores, no te detrás! ¡Señores, escúchenme! Escúchenme, por favor. Yo soy inocente. Yo no tengo nada que ver con la plata que ustedes han perdido. ¡Miente! ¡Eres culpable! ¡Y en este país no existe justicia! ¡Deberíamos darle su merecido! No, no, calma, calma, por favor. Yo les estoy diciendo la verdad. Esto es una farsa. Me han engañado. La verdad va a salir a la luz. ¡Mentiroso, maldito, desgraciado! ¡Ay, ay, ay! ¡Huyamos! ¡Huyamos! Pichón, pichón, ¿qué pasó? Unos ancianos que perdieron todo por culpa de Rodrigo Rey. Los engañó a todos, incluyendo a Luis Felipe. De eso no estaría tan seguro, ¿sabes? No confía mucho en él, ¿no? A estas alturas no confío en nadie. Ay, mi amor. Bueno, ¿cuándo te vas a mudar a tu nueva casita? Esta tarde voy a ver los monstros con los chicos y después me vengo por acá, ¿sí? Sí, porque no veo las horas de amanecer con mi esposo. ¡Qué lindo! ¡Preciosa! ¿Se pidieron dejar que le des un merecido a esos vándalos? No queremos más problemas. Si te dejo salir, complicas todo. Bueno, fue solo un vidrio. No es tan grave el asunto. El tema es que están molestos con toda razón. Y el culpable de todo esto, el boca de raya ese, debe estar riéndose. Papá, ya olvidémonos de eso, es tu despedida. Tienes razón, mi amor. Ahora soy todo suyo. ¡Sí! ¡Mi papito! ¡Un poquito de frío! ¡Ay, sí, mi papito! ¡Vamos a comer! ¡Sabor! Soy el aire que respire el viento. Soy la brisa frisca del ayer. ¡Sí! La botella en el destino, fiesta con amanecida. Soy el barrio que me dio nacer. ¡Cama a mí! Soy el corazón que se enamora en tu ventana. Soy esa promesa que me dio nacer. ¡Mi campeón! Voy a venir todas las noches para rezar juntos y acostarte. No tienes que hacer eso, papá. Ya no soy un niño. ¿Cómo que no? Mi flaco. Estás creciendo, pues. Hasta mañana. Papá, te olvidaste de esto. ¿Qué es esto? Bien. El dibujo no es lo más importante. ¿Me parezco? Para eso. Te quiero, mi flaco. Yo también, papá. ¡Sin pechazo! ¡Sin pechazo! ¡Míralo! ¡Siempre! Los sitios me portan bien. Mamita, preciosa. No estar al frente. Tampoco es para tanto. ¡No es para tanto! ¡No es para tanto! ¡Sin pechazo! Papi, no te pongas sentimental. A uno también le mueves y se le mueven. Ya, ya, ya. Tranquilo, ya. Tranquilo, papito. No te pongas así. Porque a uno también me desfie, no me desfie. No tienes aire y eso. Nada, nada. Voy a estar al frente y voy a venir anochecita. Hijo mío, se está por llegar Pichón para quedarse a vivir aquí. Yo sé que la convivencia no es fácil, pero les pido por favor, ustedes lo conocen. No hagan problemas ni lo incomoden. A mi chorrito, jamás. Si no se mete conmigo, no me meto con él. Mamá, estate tranquila, nosotros ya estamos grandes. Sí, sí, además recuerden que ahora no nos conviene meternos con Pichón. No. Mi amor. Bienvenido. Oh, preciosa. Bienvenido, Pichón. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo están? Chicos. Bienvenido, Pichón. Bienvenido. Estoy muy contento de estar acá con ustedes, en serio. Además nos vamos a llevar muy bien y de paso los voy a tener chequeados. Ay, mi amor. ¡Empezando mal! Bueno, bueno. ¡Empezando mal! Vamos a la habitación, ¿no? Sí, claro. Para ordenar tus cosas. Sí, claro. Y celebrar nuestra noche de boda. Sí, claro. Permiso, chicos. Chicos, si quieren pongan música. ¡Digo! ¡Nos vemos! ¡Te la pasen bonito! ¡Te le ven! Muy bien, cómodo y bien. ¡Muchos chingados! ¿Qué tiene? ¿No está Julio en su ventana? No estoy segura de quién es. Disculpen, chicas. Entiendan de una vez, mi papá se está acostumbrando a su nueva casa, nada más. Claro, ahora es a su nueva casa. Y ya no ha ido acá. O tiene dos casas. No, no, no. Tiene dos familias. De nuevo, la favorita. Y la vieja que le parte un rayo. He decidido que para volver a empezar, debo pedirle disculpas a todas las personas que perjudiquen en el pasado. Y debo comenzar con tu madre, Malena.